Al amor de parejas, ella y él, él y él, ella y ella. Porque el amor siempre es, siempre fue y siempre será, únicamente es lo más puro, amor. Me dijeron que salí, que no sé de qué se me ha visto. Eres un perdido, que anda falto de morar, porque no escribo esta canción. Si es que quiero conservar una reputación. Te dijeron que eres de esos que andan siempre por contado y mentirir. Y que ande con cuidado, no se vayan a pensar que yo, que soy uno más. Que no debo de arriesgar, ni un día por nuestra amistad. Y no te expliques, que diablos saben todos ellos de tu vida. ¿Por qué no juzgan las maldades que hay en sus mentes? En vez de odiarse a ti, porque eres diferente. Y hoy les pregunto, ¿de qué pecado se te acusa y me pregunto? Por no haber sido más sincero contigo, y haber tenido que enterarme por ahí. Me dijeron que te dieron en un sitio donde hay que no prestaba más. Que falta de principios, si se entera tu mamá, lo sabes. Y ella se enteló, como no se ha de enterar, si ella fue quien te crió. Y ella se entera tu mamá, lo sabes. Que la madre es mi hijo, que esto tu amor vừa se mata y te apments de tu amor. Que tiene que amar y me pregunto y me pregunto no, no esperamos, achieve la pena e podrás luchar bien del Y hoy les pregunto ¿De qué pecado se te acusa? Te resiento Por no haber sido paz sin ser tu olvido Y haber tenido que enterarme Para ti Para ti Que entre tú y yo no cambia nada Yo soy tu amigo Que para mí tú no eres otro No eres el mismo El significado de ser hombre No es machismo No eres el mismo 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo siguen esas gargantas para el escalidero? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues entonces vamos a escalillarnos con esto pero que yo no voy a dejar ir ¡Gracias! No me di cuenta ni lo sé, pues yo pensaba que era ser Y era un payaso sin remedio Más tarde me di cuenta, resbobo de su carrera Hoy me revisto de recuerdos de ese pasado no es presente Y pienso en los primeros tiempos cuando era inocente Y me tomaba entre sus brazos y hacía así a paso a paso Yo lo adoraba tanto tanto, siempre me hablaba suyurrado Y me nacía siempre, siempre Y así ciega mi amor, con gusto lo hacía Y así ciega mi amor, con gusto lo hacía Estrada el hombre que yo tuve, hoy ya no tengo quien tortura A este enfermo amor que sufre por volver a ver Tengo un ataque de locura, hoy la mamás no cabe duda Ya no me queda con postura, ya no puedo aguantar Y saldré a buscar, entre la gente y por las caras Estar cerca y vacía, desespera, quiero ver de nuevo a ver Y escuchar de nuevo que me dices Acalíciame 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 Y así ciega de amor, yo me entregaría Atalíciame, atalíciame 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 Gracias.